Una joven emprendedora fue atacada a balazos por hombres armados cuando estaba al interior del negocio que había comenzado a operar hace una semana. La víctima fue identificada rápidamente por sus familiares como Ingrid Helen Baldión Larria, de 32 años. La mujer era dueña de una cevichería en una plaza comercial en el barrio San Carlos, en Manta, provincia de Manaví, Ecuador. Los sujetos armados llegaron hasta el negocio y cuando ella estaba ultimando detalles en el área de cocina. Hasta allí ingresó un sicario al interior de su local, le dispararon hasta quitarle la vida. Ingrid Baldión había logrado su sueño de superación y de crecimiento personal con el emprendimiento. El ataque armado quedó grabado por las cámaras de videovigilancia del negocio. Los sicarios andaban a bordo de un vehículo color negro. Uno de los pistoleros ingresó al local y disparó contra la mujer quitándole la vida en el acto. Un cocinero resultó herido en el tiroteo. La policía investiga ese caso, la víctima no registraba antecedentes penales. El jefe policial de la zona indicó que nueve disparos descargaron los pistoleros que llegaron en un vehículo color negro para ejecutar el ataque. La muerte de la mujer deja dolor en familiares, amigos y también era madre de un pequeño de 10 años.